Hace un año donde estábamos, no me acuerdo, a veces me quedo callada, disimulo mi frustración, disimulo mi enojo, mi coraje, quiero comprender a la gente y pienso que actúa así porque también esas personas sufren. Obedezco porque quiero saber más acerca de lo que me puedo enfrentar, no sé si faltan más humillaciones de la gente. Lo que no soporto es que a mis hijos me los regañen, me los humillen y les peguen, que no crean lo que dicen con tal de quedar bien. Perdóname si te estoy odiando, pero así lo siento. Tú derrumbaste mi ilusión como mamá de ver el bien para sus hijos. Hiciste mi corazón más fuerte para así darme cuenta que valgo mucho y que no era la persona que tú decías que yo era. De verdad, no vales la pena. Desde hoy empieza una nueva vida y de ahora en adelante serás lo que siempre has deseado, libre, fuerte, llena de amor a ti misma, con esas garras para quitar lo que no te gusta y lo que no quieres. Una mujer cambiada de adentro hacia afuera, una hermosa, bella y reluciente mariposa ya transformada a lo que realmente eres tú. Deseo que todo lo que aprendiste sean tus armas contra el mundo y llegar a la cima que te espera, tus metas, sueños y todo lo que te has propuesto para contigo misma. Eres la luz que ilumina mi camino, eres el resplandor que pega en mi cara, eres la estrella que brilla día a día, eres mi silencio y mi alegría, eres mi decisión para decir sí o no. Gracias porque me he dado cuenta que valgo mucho y por conocer a señoras que han vivido parte de mi historia. Gracias a la nueva oportunidad de vida, de vivir sin agresiones, golpes, malos tratos. Te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre. Se despide de ti. Una mujer igual que tú.